¡Meow! ¿Eh? Primito, sería usted tan amable, intercambiarme la Coca-Cola por la Fanta, a ti te gustan las dos así que supongo que no habrá ningún problema ¿no? Tienes razón primito, y ahora que lo pienso, no lo doy a Cater, porque así te tragas tú esa chota sola que no te gusta, mientras yo veo como su yufres por tú me tome esa Fanta, ya 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 ya. En serio primito, a veces si que eres muy malo, parece que tuvieras un demonio adentro. Querido, demonio y pesado amiguito, jajajaja, ¿no ves que es un agujerito? Y encima le dice el que siempre molesta a mi pobre bebito, venga no te quejes y bebete eso, o si no le diré a tu madre que te portaste muy mal. Eso peor dedor, bebete eso y caía. Bueno vale vale, perdón, solo preguntaba. Primito te quería Cater una pregunta, estás disfrutando de tu chota sola, pues mira, mira como bebo esta rita Fanta, mía 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 mía, que fresca, ya 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 ya. Ya ya, no puso parre, lo siento, soy muy nubi jugando pelota. Ah, me las vas a cagar. Tu es frío. Bruh.